Vamos y vamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, en el cielo y en las estrellas que entrará La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses, muérdate en la esquina Vamos a comer, no sé porque nunca te verás En un héroe de donde quiera No olviden las barreras romperán Vuelva, venga y respira, bajo asco con los besos En un héroe de la emoción Increíble con todo su mundo En un héroe de la emoción